Esta es la tierra de las energías renovables. Aquí no hay ejército, ni hormigas, ni ladrones. Todos hablan inglés perfectamente. Son súper educados. Hay volcanes por todos lados. El agua más pura del planeta. El clima es impredecible. La primera democracia del planeta, la tierra de los vikingos. Son 300 mil habitantes. Les encanta la música electrónica. Tienen unas cataratas y unos géceres espectaculares. 24 horas de luz durante el verano. Y ni hablar de la aureola boreal. Soy el Life Coach Emanuel Méndez. Bienvenidos a Islandia. Y les invito a suscribirse a mi canal de YouTube. Donde juntos descubriremos cosas interesantísimas de la vida y de nuestro mundo.